Ya todo listo, ha comenzado el partido, mueve la Florida, va a estar Fernández, la juega hacia atrás para que la tenga a jugar, y la va a ir al pelotazo para que venga. Es un decir, el jugador Pablo Sosa, pero ahí recupera a Godoy a través, obviamente, el despliegue, la tiene Sosa, se equivocó, ahí la tiene Maxi Ávila, la juega allí para que la tenga Diego, pero se viene, pero recupera a Lucas González. La juega para Luis Rodríguez, se viene, el goleador, la pelota allí para que venga para el vecino, atención, peligro, pero ahí está, bien. El jugador José González, Sergio, para que ahora se vuelva a jugar con Oscar Fernández, este con José González, así la tiene Grillo, y pierde Godoy, le comete falta, y no libre para la Florida. Prótesis dental, María Luisa Gómez, prótesis parciales, totales, reparaciones, prótesis flexibles, prótesis dental, María Luisa Gómez, a partir de los viernes y sábados, desde las 9 de la mañana, en la oficina de la Red de Mujeres Solidarias, en el CIC de la Florida. Dice, viene, el pelotazo hacia la derecha de Sosa, para que la tenga José González, engancha a González, ya la tir, que reaparece, allí, pelotazo, muy lindo, para José González, que se esfuerza y llega, pelillos, viene, ahí va, le pega, ahí va, malo caso del arquero al córner, malo caso, salvador del arquero, Maxi Moreno, vendía al córner, respeta el primero del partido, el primero para el tricolor. Interflash, proveedor de internet, banda ancha, cámaras, desarrollo web, conexión a las 24 horas, instalamos servicios comerciales en toda la provincia. Interflash, de Sergio Fuenzalida, calle Tucumán, en Villa de la Florida, más información, en info, arroba, grupointerflash.com.ar, y triple W, grupointerflash.com.ar, llega, que va con la igua, que no llega, le va a quedar para Sosa, le pega Sosa, por arriba, el travesaño muy lejos, la salida del fondo para Maxi Moreno, arquero del equipo de Tucumán Central, primeros minutos, dos minutos, un poquito mejor, vamos a decir, un poquito más insistente la Florida en estos primeros instantes, me parece que está bien plantado, en el día de hoy, vamos a ver qué es lo que ocurre, obviamente con la reaparición también de, Sergio Correa, y José González también, está hoy tapó con el banco de suplente, Erick Núñez, Rodrigo Lizarraga, que ha vuelto también al banco de los Lugos, algunas novedades entonces, el equipo que dirige Martín Anastasio, saque lateral que corresponde al equipo, de la Florida que era efectivo allí, en la parte defensiva, José González que busca la presencia, lo empujaba para mi gusto, así al jugador Nahuel Contreras, luego del jugador Alexi Sosa será, salida, reposición de costado, gana metas el equipo de la Florida. MC Productos del Campo, de Manuel Castaño, Pollo, Supremas, Lechones, Menudencias, Embutidos, Domingo Pollo a la parrilla, haga su pedido, Alexi Sosa, Tienda A&M de Paula Romano, el buen gusto a la hora de vestir ropa para damas, caballeros y niños, camisas, calzados, venta de juguetes y útiles escolares, tienda A&M, frente a la iglesia nuestra, la señora del Valle, Ingenio La Florida. El envío de Sosa, para quien, para la cabeza, del más chiquitín, así para Sosa, recupera el jugador Nahuel Contreras, así el pelotazo para Leiva, pero antes, para cerrar Walter Gales, el budeo de la, será, la posición de costado, saque lateral, que corresponde a los aspectos, me dije, Martín Anastasio, primeros minutos, acá en Villalén, para el rojo, el saque lateral para el equipo de la Florida, Sosa para Pablo Leiva, la empujaba y la sacaba, el budeo de la Alves, el saque lateral, los senten por el equipo de la Florida. Servicio de Nice Marisol, de Roque y Estera Artaza, todo para su fiesta, mesas redondas, sillas, tablones, cubrecillas, ornamentación, vajillas, servicio infantil, sillitas, mesitas, decoración infantil, servicio de Nice Marisol, calle Marcelo, Telealvear, en Villa La Florida. Se le va a Flor, para sacarla de cabeza, ahí, se le va a encontrar, lo que corresponde a la Florida, Sosa para quien, para Contreras, la pelota se le va, un poco largo, entre las piernas, nuevamente saque, del fondo que corresponde, al equipo de Tocuán Central, a través de su arquero, Max, pero porero. Defensa Miday, de Lurú Sánchez y de Mario Villarreal, venta de pan, bebidas, grosinas, carbón, anexo venta de ropa, defensa Miday, al final de la calle Mendoza, en Barrio El Bosque, ingenio, la Florida. salen jugando de fondo, el equipo local, primeros instantes, casi cinco minutos, en esta fría tarde, de Chatoño, allí de cabeza, la mano, está Miranda, en pecho, la jugaba Godoy, habilitando, allí al jugador, Seiso Correa, por la derecha se viene, como de cuatro, aún todavía no puede, llegarse, allí adelante, latino, Oscar Fernández, divoteo, Oscar Fernández, le cometen falta, ahí está, asesionado, Tienda Las Malvinas, la mejor opción, ropa, calzado, juguetes, útiles escolares, pesos únicos, e insuperables, Tienda Las Malvinas, de Silvana Hoyos, y Horacio Romero, Barrio Las Malvinas, en Delfín Gallo. Ahí no va a pegar, es muy lejos, es cierto, pero vendrá al centro, levanta los dos brazos, Palo Sosa, ahí viene el pelotazo, casi llega el Aiva, pero ante Franco Flores, no se va el peligro, la sacaba Alexis Sosa, para mi gusto, en los partidos se presentan muchas jugadas, en pelotas paradas, para el equipo de la Florida, tiene que sacar provecho, no lo ha sacado, mucho que digamos, en estos encuentros que hemos vivido, la pelota para Leiva, empujaba a Leiva, en este caso Leiva, dice que no hay falta, allí se viene Leiva, lucha Leiva, sacaba Franco Flores, saquen las de Garcerca, del torneo que corresponde, el tricolor. Florida y Luisiana, un lugar que nos llena de orgullo, por su progreso constante, por sus obras, y por el bienestar, de su gente, comuna de la Florida y Luisiana, gestiona Arturo Chicho Soria, un hombre comprometido, con su pueblo, y con todo el este tucumano. La pelota le quedaba, José González, que comete falta, tiro libre, se verá jugando, en el fondo, el equipo local, Tucumán Central, a través del número 6, el zurdo, Franco Flores, para pegarle, muy lejos, del arco, del área, allí del arco, defendido por Carlos Forben, que aún no, ha intervenido, en estos minutos, acá, en Villa, leen de cabeza, Luis Carrizo, le va a quedar, ¿para quién? Oscar Fernández, juega hacia la derecha, para que la tenga, Correa, Correa para Leiva, rebotaba la pelota, Leiva la cubre, la deja salir, le vamos a Sergio Correa, para que sea, nuevamente, saque de costado, hace efectivo González, se equivoca, le va para Leiva, recupera Grillo, rebota el jugador, Diego Pérez, le va a quedar así, para Flores, la juegan allí, para Sosa, pero está, sobre Alex y Sosa, de cabeza, quería ganar allí, José Paravecino, le queda para el número 10, Mendoza, se viene Mendoza, que ahí estaba, para sacar, para cerrar, Sergio Correa, saque de costado, que corresponde, al equipo de Villa Leiva, la pelota allí, para que se venga, José Paravecino, se viene Paravecino, allí para quién, para Mendoza, otra vez para Paravecino, viene el centro, primera intervención, de Carlos Forden, que se queda con esa pelota, Miguel Antonio Soria, presidente del centro, jubilados y pensionados, Celeste y Blanco, sigue gestionando lo mejor, para su gente, Miguel Antonio Soria, como siempre, apoyando al tricolor, el centro trae, la jugada, vamos a ver, Leila, hay falta, para quién, que favorece al equipo, parece Tucumán Central, el agradecimiento, por supuesto, a la familia Neme, a Omar Neve, estar muy atento, escuchando, así, viendo algo de la Champions, y viendo también, o escuchando, a través de la 106.1, el partido que está jugando, Tucumán Central, y la Florida, que por ahora es 0 por 0, allí con la pelota, el jugador González, se viene Lucas González, la jugó por la palabra vecino, recupera Oscar Fernández, allí está, recupera nuevamente, Tucumán Central, atención, se viene González, pero por arriba, por arriba, el travesaño, el envío, el derechazo de Lucas González, la saquen de costado, nuevamente, para Carlos Forden. Miriam y Nancy Velázquez, te ofrecen regalería, librería, fotocopias, perfumería, pichutería, tarjetas para celulares, venta de ropa para damas y niños, Miriam y Nancy Velázquez, te esperan a la vuelta, en la Plaza San Martín, al lado del centro de jubilados y pensionados, de Villa La Florida. Bueno, ahí está, nuestros amigos del sur, que es la familia Nene, acompañándonos, como asistente, el camino de Arigo Figueroa, allá de Dios Coló, de Mari, de la calle Miguel Campero, en Villa La Florida, que está acompañando, se viene, el pelo caso, de Carlos Forden, la pelota que será para Luis Rodríguez, se viene goleador en la marca, allí de José González, la vuelve hacia atrás, para que la tenga Sosa, Sosa para quien, para González, allí se viene el equipo de Tucumán Central, la atención peligro, para que venga Luis Rodríguez, ahí está Luis Carpillo, casi le comete falta, allí se venía Alexis Sosa, la pelota se le va muy larga, ahí por Tucumán Central, que tendrá que salir jugando el equipo de la Florida, cero por cero. Moda Citatilla, tienda que nunca pasa de moda, remeras, camisas, camperas, conjuntos deportivos, Moda Citatilla, con la atención de la señora Mirta de Barraza, calle Campero, tercera cuadra, en Villa La Florida. Nueve minutos, nueve minutos, eh, nueve minutos de este primer tiempo, allí se viene Jorge Godoy, de cabeza, ganaba, Lucas González, recupera, allí el equipo de Tucumán Central, ahora hace lo propio, el equipo de la Florida, a través de Correa, a él le cometen falta, sí, casaca número 8, para el Gamusa Correa, tiro libre, allí en el sector del medio campo, que corresponde al equipo, al equipo de la Florida, salud, para el campeón, para el equipo de River, para los hinchas River, obviamente, que vienen de disfrutar, de un fin de semana, espectacular, la deja pasar, tocar Fernández, para quién, para Iramain, que aún no se ha conectado, no se ha jugado casi nada, por el centro, perdón, se arroja, y comete falta, Leila, Alga ya la deja seguir, ahora no, nuevamente, tiro libre, que corresponde a Tucumán Central, se viene el pelotazo, de Lucas Ávila, para quién, para que se venga allí, probablemente, Maxi Ávila, la pierde Maxi Ávila, ya la tiene Iramain, la deja para Altamiranda, la saca el Cuchi, en forma de Tursa, allí, el jugador, del barrio, una fuerza, la reposición de costado, Altamiranda, sale jugando, desde el costado derecho, sector ofensivo, corresponde al equipo, de Tucumán Central, allí, para ser efectivo, Maximiliano Ávila, buscando la presencia, de Palavecino, empujado, y ganaba bien, allí, también Altamiranda, se equivoca, le queda para Rodríguez, el envío de Rodríguez, la cubre, la mira, la deja a Carlos Porden, todo controlado, parece decir, el arquero, ya le jugando, en la Florida, del fondo, 0x0, JICSH, de Claudio y Javier Prado, lubricantes, bicicletas, reposición para motos, pinturas, solicita su tarjeta, de cliente preferencial, suma puntos, y canjeados por premios, además, DirecTV prepago, JIC de Claudio y Javier Prado, en la esquina, más tradicional, de la Florida, allí se ve, el tratazo de Carlos Porden, de cabeza, Franco Flores, hace lo propio, allí el jugador Alexis Sosa, allí la juega, para que la tenga, Germán Mendoza, seguir Mendoza, casaca, número 10 en la marca, me parece que era José González, no, 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 le va a quedar para Correa, la pierde Correa, te va a presencia, está el exceso, el pelotazo para Luis Rodríguez, rebota en él, la van a dejar allí para Mendoza, el jugador de Tucumán Central, 11, casi 12 minutos, 0 por 0, acá de visitante, por ahora, en una, aceptada jornada, el típico lo empata, 0 por 0, este, a un otoño, que tenemos los tucumanos, ahora sí hace, Río, ahí la pelota para Ávila, pierde Ávila ante la presencia, le digo Pérez, pelotazo para que se venga, para vecino, en la marca, también Altamiranda, la cubre con su cuerpo, para jugar el surdo, para el arquero obligado, con el pie, Carlos por él, la saca, prefiere jugar la cortita allí, para que, salga jugando por el sector izquierdo, el jugador Juan Iramain, se viene ese bus, para quien para Sosa, se equivocaba en entrega, recupera, atención, digo Pérez, peliró, viene la pelota, viene así, el pecho, la figura surge allí, también Altamiranda, que viene, que le hizo Sosa, para Juan Fernández, se vino Juan Fernández, para Contreras, atención, habilitado, va a ingresar en área, se prenda Contreras, le va a pegar allí, viene el centro, usa la saca, Alexis Sosa, bien, en esta la proida, no la terminó bien, pero en realidad, la intención es lo que vale, allí se viene por la derecha, Maxi Ávila, deja el nombre de Camilo, ese hombre es Juan Iramain, recupera Sosa, el trotar a Sosa a la izquierda, para que la tengan, Abuel Contreras, allí se viene Contreras, engancha, por su pierna diestra, Oscar Fernández, se viene Contreras, hubo, no hubo, malotazo de Moreno, no, parece que hay saque del fondo, que bien que triangularon, Oscar Fernández, Iramain, Contreras se lo ha perdido, se forzaba el arquero, Maximiliano Moreno, no lo dio a impactar, esa pelota, y una salida del fondo, cerquita a la Florida, en esta. Instituto de Taekwondo, Coronel, en casa dictada por el Sabón, Sergio Coronel, primer dan, todos los martes y jueves, a partir de las 19, en el Club Social Deportivo, en la Florida. Juan Manuel, se va a pegar desde el fondo, Maximiliano Moreno, allí se viene el zurdazo, se ha cerrado, el equipo local, en pelotazo, de cabeza a Godoy, ganaba el grandote, le queda para el otro grandote, con el segundo de los goles, allí en la Florida, habla, le comete falta, tendrá que sacar a Marilla, a Leira, allí viene el centro, le va a probar Fernández, cerrada, justita el mundo, vuelta el galo, se va a correr, se verá a la derecha, habrá tarjeta, no, no hay tarjeta, realmente lo calaron abajo, a Pablo Ávila, será, desde la derecha, que corresponde al tricolor. Defensa del Valle, de Emilia Rodríguez, venta de comestibles, bebidas, lácteos, fiambres, frutas y verduras, venta de pollo, abrida principal, pegadito a la vía, a la Florida, a la Florida. Obviamente, correcciones, correctivo ahí, Pablo, Pablo Neiva, el pelotazo, de correza, le correza de cabeza, ganaba solito el, el cabezazo, tenía una buena dirección, no fue muy, muy fuerte, muy potente, por eso, el arquero, Maxi Moreno, volaba, y se quedaba en el tiento, con esa pelota, quiere salir jugando del fondo, el jugador Franco Flore, y la juegan allí, para Alexi, ahí viene el pelotazo de Sosa, ¿para quién? Para que la tenga Mendoza, para, pierde Sosa, de la presencia de Correa, viene Correa, le comete falta, sí, tiro libre, no deja seguir, Leiva Argañanás, allí la pelota de Poder de Flores, se viene Flores, ahora Luis Rodríguez, quería hacer rebotar la pelota, quería hacer una pared, ahí la saca Sosa, allí la tiene Leiva, deja de seguir el árbitro, allí la pelota es impulsada, pero Walter Galvez, será saque de Costa Rica, y habrá una tarjeta allí, y me parece para el jugador, del equipo de Tucumán Central, tarjeta amarilla, para el número 6, parece ser para Franco, para Franco Flores, miniseries, Virgen del Valle, de Patricia y Miguel Paz, comercienes, bebidas, cigarrillos, yachos, venta de pan, tortillas, facturas, vinicuterí, tarjetas para celulares, cabinas telefónicas, miniseries, Virgen del Valle, abridas Torquín, frente al Caps, de la Florida, en definitiva, cobró falta, allí Leila, ahí ganará, tiro libre, que corresponde, a pegarle, Pablo Sosa, allí se viene, el zurdazo, volcada hacia la derecha, y está en un tiempo, el arquero se queda con esa pelota, estaba Ávila, pero antes, Leila, ganará, dice que le cometió falta, al arquero Maximiliano Moreno, tiro libre, que corresponde al equipo, de Tucumán Central, mejor la Florida, en estos primeros minutos, en barra, se encuentra Bari Cafetería, en las Parías, de Juan Artaza, lugar ideal para la familia, y de los amigos, empanadas, aquí, los mitos, todo sale con frita, además desayuno, merienda, Bari Cafetería, Las María, Agría Rubro Chirino, en barrio Lacan, Ingenio, en la Florida, tiene que salir jugando en el fondo, equipo hoy, contigo, con un atuendo, sube allí, se viene el pelotazo de Moreno, la pelota allí, para el jugador, para vecino, antes José González, la jugaban con Godoy, y nuevamente para Grillo, el pelotazo de Grillo, allí para quién, para que venga con tres, pero ante la cabeza allí, de Flores, se viene Flores, que ya tiene amarilla, la jugada para Ávila, falta, la levantada de Iramain, será tarjeta amarilla, jugada peligrosa, tiro libre, que corresponde, la primera que hice, parece decirle, Juan Iramain, según, y la gente de Iramain, le explica, la tarjeta amarilla, para Juan Iramain, en estos primeros minutos, de esta jornada fría, acá en Tucumán Central, tiro libre, para efectivo allí, el jugador, Franco Flores, lejos del área, pero igualmente vendrá el centro, insistirá el equipo de Tucumán Central, allí viene el pelotazo, atención, peligro, antes el arquero, antes que todo, Carlos Flores, se queda, con esa pelota, ahí está, trazando, y salir jugando, el jugador, con tres, previsto, más daño, para conectar de cabeza, le queda para Sosa, se equivoca en la entrega, que yo encontré, en la saca, Lucas Ávila, está jugando allí, para el sedaco, para el alto, para el jugador, Luis Rodríguez, vota en Juan, y la maíz, ya que, lateral que corresponde, a Tucumán Central, Casa Silva, de Silvina y Sandra, la esquina de Buen Comer, milarensas, lomitos, ternir, hamburguesas, supremas, papas fritas, muy buenos precios, excelente ubicación, Casa Silva, que salta, frente al correo, el jugador, el jugador, el jugador, para vecino, hay córner, córner, desde la derecha, ahí está el jugador de línea, indicando que el córner, parecía que le había pegado, en última instancia, al jugador, José Paravecino, la cuestión es que el córner, desde la derecha, le va a pegar, casaca número 8, Maximiliano Ávila, seguramente será, abriendo esa pelota, va a venir allí, el derechazo, de Ávila, al centro del área, atención, le queda para Rodríguez Pelillo, la saca, justito para colaborar, con la defensa, el jugador, Polo Leiva, será córner, nuevamente, desde la derecha, que le responde, al equipo de Tucumán Central, que sea, en estos últimos minutos, nuevamente, al derechazo, allí, el jugador, Ávila viene, el jugador, José Paravecino, se elevaba, cabezazo, del número 11, de Tucumán Central, no pasa nada, sale jugando, carruitos por bien, desde el fondo, lavadero Facu, lavado de autos, cabinetas, motos, lavadero Facu, de Marcos Sosa, calle principal, barrio El Paraíso, del Fin Gallo, sale jugando, desde el fondo, el equipo de la Florida, cero por cero, ya te vamos a contar, cuántos minutos, recordándole, que ha descendido, Colón de Santa Fe, a la B nacional, le ganó, Rafaela, uno a cero, y a la noche, la gran final, entre River, y San Lorenzo, el 70% de los argentinos, contento, ya lo dijo Ramón Díaz, la cabeza allí, de Contreras, le va a quedar allí, para que se venga para la vecina, la saca, también Alta Miranda, le queda para, dijo, se viene Pérez, la juega hacia, hacia atrás, para que venga el pelotazo, recupera, ahí, vamos a ver qué es lo que hace, el número 8, la va a perder ante la presencia, de Lucas González, la perdía, allí se viene, Alec y Sosa, vamos a ver qué es lo que hace, el equipo de Tucumán Central, peligro, la juega para Mendoza, quería ingresar al área, quería sacar el centro, para ir a la pierna derecha, de Luis Carrizo, Chucatín Carrizo, el muchacho del barrio, de la cancha, le envía el córner, desde la izquierda nuevamente, córner para Tucumán Central. Casa Benjamín, muebles, artículos del hogar, colchones, equipos de música, televisores, créditos personales, con recibo de sueldo, recibimos tarjetas de crédito, solicite a vendedor, a domicilio, Casa Benjamín, Avenida Torquí 350, el 492, 2754, Ingenio, la teoría. Quiero, ahí la viene, está Carlitos, por ven, que sale jugando rápidamente, buscando la presencia, con tres que lo empujaban, no hay falta, no, vamos a ver, algo ha cobrado, Lila, y ahí la hará, nuevamente tendrá que salir, jugando del fondo, Carlos, el arquero de la Florida, acompañándonos, el surtidor con fidelidad, grave, atención, la salzúpera, en la Florida, el surtidor, abril, y después, el grigoso en familia, Neme, Ingenio, la Florida, vamos con vos, y vamos. Supermercado Joali, de Juan José y Alicia Camacho, comestibles, bebidas, ventas por mayor y menor, perfumería, artículos de limpieza, recibimos tarjetas de crédito, cordial atención, supermercado Joali, abril, abril principal, Ingenio, la Florida. La pelota de Mendoza, para quien, para para decir, ahí está Carrizo, ahí está, el buen jugador de la cancha, le va a quedar para Correa, la va a perder, la gana, la cubre, creyota, lucha, gana, la tiene Godoy, se escogió Godoy, va a dejar un hombre en el camino, quiere jugar con Sosa, la pierde, entrega mal, quiere contener al equipo local, allí se viene Lucas González, la pelota para Flores, el envío era para Rodríguez, allí la sacaba, Luis Carrizo le va a quedar para Nahuel Contreras, hombres sentidos, hombres caídos, dos hombres de IBA, y un jugador allí, me parece que era Flores, se venía el ataque de la Florida, pero bueno, le dirá, hay ganas que le tiene las acciones, para que, en el caso, si existen los jugadores, puedan ser atendidos, vemos que se recupera, el jugador, Pablo Leiva, que hoy se ha tirado, se ha volcado, por la derecha, más inclinado hacia la izquierda, está, el jugador Nahuel Contreras, que hoy tiene la número 9, parece que sacó la peor parte, el equipo de Tucumán Central, el jugador, digo, de Tucumán Central, se recupera, logra, vengan allí la vertical, el jugador, Franco Flores, parece ser, vamos con una Yoni, y nuevamente estamos con vos, eh. Carnicería La Estrella, todos los cortes, la carne más sabrosa, y a un precio insuperable, Carnicería La Estrella, Avenida Principal, Ingenio La Florida, Cicursales, en Avenida Monseñor Díaz, 629, y Avenida Independencia, 354, Banda del Río Salí, vaya por el sol, vuelva por la luna, como Carnicería La Estrella, no hay ninguna. y que a tierra la saca, hacia el lateral, el jugador Germán Mendoza, que prefirió obviamente, a toda la sabanera, jugarla, hacia el lateral, saque, de que os todos quedan afectivos, José González, gris, el muchacho de Barrio La Cancha, la pelota para quién, para, Nahuel Contreras de cabeza, pero le va a quedar allí, para el mudo, Galvez, la saca Galvez, será para Oscar Fernández, la jugada para Sosa, el pelotazo, hacia la izquierda de Sosa, allí para Juan Iramay, que se ha proyectado muy poco, en esto que va del primer tiempo, el pelotazo para Sosa, se viene Sosa, atención, casi, casi, lo dejaba en el camino, a Pérez y estaba, la oportunidad propicia, Fernández, hacia la derecha para Correa, pierde, Correa, allí la tiene Palavecino, ahí viene el flaco, se viene el número 11, allí de Tucumán Central, el pelotazo, el pelotazo, le sigue para Rodríguez, nuevamente para Palavecino, en la marca, allí de Luis Carrizo, vamos a ver, se frena muy cerquita, del banderín del torneo, volcada a la izquierda, Fisca Rizzo le gana, legítimamente, pero ahora pierde atención, peligro, viene el centro, no rebotaba, y José González, será córner desde la izquierda, corresponde al equipo de Tucumán Central, cero por cero. Auspicia esta transmisión, panadería y dispensa, Laco Cocho, de Ignacio Gallardo, pan, tortillas, facturas, tartas, pan amasado, además comestibles, verduras, bebidas, pollos, panadería y dispensa, Laco Cocho, atendido por Silvia, te espera en Colonia 4 de Luisiana, predica al dispensario. Ha emparejado un poquito las acciones, el equipo local, allí viene el trocazo para Pérez, de primera, de sur, David Pérez, la pelota se va muy ancha, muy, muy lejos, ante la tenta mirada de Carlos Cordén, ya que, desde el fondo que corresponde, al equipo de la Florida, el barrio de la cancha, se encuentra Bari Cafetería, Las Marías, de Juana Artaza, un lugar ideal para toda la familia, y los amigos, empanadas, chas de milanesa, lomitos, todo sale con frita, si lo pedís, ven todos los días, todas las bebidas, desayuno, merienda, barrio Cafetería, Las Marías, abrían, remolos, y vino en barrio, en la cancha, la pelota que le queda allí, para Mendoza, el pelotazo para Luis Rodríguez, la para, allí le va a pegar Rodríguez, el pelotazo, allí, derechazo, que salió horrible, ese remate, el goleador de Tucumán Central, la mente Carlos Porven, tendrá que salir jugando del fondo, auspicia esta transmisión, Carnicería La Villa, de Luis Amado, carne de ternera seleccionada, calidad, cordialidad, y excelentes precios, horario de atención, de 9 a 13, y de 18 a 22 horas, Carnicería La Villa, nos espera en su local, de Hipólito Yrigoz, en Eudoraos, al lado de la escuela Bascari, en Villa La Florida, el pelotazo, campo y enemigo, allí, de Carlos Porven, Fibarachi, le empujaban a Leiva, le va a quedar para Nahuel, contra Leiva, viene Leiva, la pierde Leiva, el que Mendoza recupera, el jugador Godoy, le va a quedar por acá Fernández, volcada hacia la izquierda, tendrá que jugarla con Iramay, no, prefiere jugarla hacia el área, pero rebotaba, el jugador Lucas González, no se va al peligro, no va a parar, el jugador, corre, viene el pelotazo para Sosa, de cabeza, Walter Mundo Galvez, para sacarla, para despejar el peligro, San Luis Rodríguez, el equipo de Tucumán Central, se caía, pero recupera, el jugador Lucas Ávila, allí, la marca de Nahuel, contra el tiro libre, fuerza en ataque, del número 9 de la Florida, tiro libre, que corresponde, el equipo de Marcelo Carugati, mini service Nancy, de Nancy Carrasani, Carlos Reartes, comestibles, bebidas, fiambres, lácteos, artículos de limpieza, venta de pan, chif para celulares, cargas virtual, mini service Nancy, en la esquina de la vida, Rumbro Chilino, a metros del estadio, Tricolor, en Barrio La Cancha. Ferri está levantada, pero lejos de la humanidad, el jugador Maxi Ávila, en Amor y Lavaín, que ya tiene a Marisa también, al igual que Franco Flores, cargando, allí viene el envío, para el vecino, le queda para Juan Ila Bahía, el pelotazo para Leiva, que no llegará, pero antes, esta Alex Sosa, se queda, con esa pelota, casaca número 3, en el equipo, de Tucumán Central, el pelotazo, para que pique, al vacío, por la izquierda, el jugador Luis Rodríguez, la marca Luis Carrizo, vamos a ver, se frenan a jugar hacia atrás, para que la tenga Mendoza, se viene Germán Mendoza, la juega un poquito más hacia atrás, para Lucas González, nuevamente, por el centro, se viene González, en la marca Correa, deja un hombre de camino, allí viene el centro, de González, córner, rebota, y el jugador de la ferida, me parece que era Luis Carrizo, nuevamente, desde la izquierda, desde la izquierda, córner, quedará efectivo Germán Mendoza, desde la izquierda allí, tiro de esquina, que corresponde a Tucumán Central. Pollería Ángela, pollos de primera calidad, fainados en el acto, gallinas dobles pechuga, productos de primera, pollería Ángela, de Ángela, y Miguel Perilli, frente a Plaza San Martín, envía la ferida. Pierna, izquierda, para que le pegue Germán Mendoza, allí viene el envío, acercaba, allí el jugador Leiva, colaboraba, le pegaba, era el número 4, me parece Lucas Sabina, ya la tiene, el arquero de la ferida, es Carlos Porvenez, pero trazo para Nahuel, contra las piernas levantadas, deja seguir, muy linda, ahí le sale jugando, Lucas González, la pelota para Ávila, recupera, todo hoy, va a quedar para Irama, y recuperaba, el jugador Pérez, allí se tiene Diego Pérez, el pelotazo, para que venga, Maxi Ávila, ahí estaba, también Altamiranda, la pelota se le ha ido, se le fue un poquito larga, al jugador, al defensor de la flor, el muchacho del barrio La Flor, se ha quedado, que era efectivo allí, con la número 8, Maximiliano Ávila, allí se viene, el envío Ávila, buscando a Rodríguez, ahí estaba bien, jugando, el jugador Caminando, le va a quedar para, Godoy, Godoy para Agamusa, Correa, el pelotazo, allí hacia la derecha, para que venga, el jugador, Leiva, que bien que la hizo, peligro puede estar, se viene a Leiva, que mal que la jugó, se equivocó, en la jugada, se equivocó, en la elección, la jugó mal, pero ahí estaba, bien, en este caso, por Leiva, pero equivocó, obviamente, en el pase final, la pelota, para Luis Rodríguez, se viene, goleador, la jugada, allí para Mendoza, hacia atrás, para que la tenga Diego Pérez, hacia la izquierda, para que ahora la tenga, Alexis Sosa, el pelotazo, la pelota se pone en órbita, José González, pero, me parece que cabeceo al revés, se va a quedar para Rodríguez, empujaba allí, también Altaviranda, le queda, para que la tenga Ávila, el pelotazo de Ávila, muy para abajo, le pegó horrible, hay falta, no, Leiva, el gañado, deja seguir, viene el pelotazo, Luis Carrizo, buscando la presencia de Pablo, Leiva, había falta, Leira, Algañaná, dice que si, retro trae la jugada, el tiro libre, el tiro libre, que corresponde al tricolor, 0x0, de Ramón Galván, frutas y verduras de primera calidad, excelente atención, verdura y frutería de primera, en el estilo principal de la Florida, tenemos más o menos, una temperatura de 13 grados, en este otoño, de los tucumanos, acá, en Villanen, 0x0, 28 minutos, empata el tricolor, y usted lo vive a través de la 106.1, Nuevo Horizonte, el agresivito para Oscar Paz, y toda la gente allí, de Nuevo Horizonte, el protazo, para el contrario, le va a quedar para Leiva, le pegó el de zurda, Leiva, la mano, la manoteaba como podía, Maxi Moreno, se ha salvado, en una de las más claras, la ha tenido nuevamente, Pablo Leiva, la zurda, la midió, le pegó, se ha arrojado, Maxi Moreno, envía al córner, se ha salvado, Tucumán Central, cerquita de este, el equipo de la Florida, queda córner, de la izquierda, lo va a pegar allí, para que la pelota se vaya abriendo, el chueco, Pablo Sosa, nuevamente para Ávila, para Sosa, viene allí, el centro, por ahí, se viene Iramahín, se arroja Iramahín, no se va el querido, pero ahí rechaza, Franco Flores, se ha servido para Pablo Sosa, mejorcito de la Florida, en este primer tiempo, la tiene Oscar Fernández, el pelotazo, para Seiso Correa, pero está bien parado, para sacarla, Diego Pérez, allí se venía, el jugador, Contreras, pero parece que había, una falta, una infracción, corresponde a Tucumán Central, Pollería Erika, de Sandra Mancilla, y Domingo Goite, apoyos, presas, bifes, trocitos, anexo comestibles, Pollería Erika, espera en sus dos direcciones, Barro del Bosque, Avenida Landajo, esquina de la funda, va a salir jugando, del fondo, Maximiliano Moreno, del equipo, del equipo de Tucumán Central, allí se viene el churro, saca un perimido, de cabeza, Luis Carrillo, pero no se va al peligro, la cubre, tendrá que sacarla, para que no sea córner, Correa, despita a Bessalón Mendoza, le queda para Correa, gana Correa, la va a perder, falta, falta, tiro libre, que corresponde al tricolor, 0x0, casi 30 minutos, desde el primer tiempo, Pañalero y Perfumería Benjamín, pañales, todas las marcas y tamaños, los mejores perfumes, Pañalero y Perfumería Benjamín, de Sandra Bernacci, Pablo Jerez, frente a la comuna, en la Florida y Luisiana, plancha, del goleador Ruiz Rodríguez, quería salir jugando a Altamiranda, pierna levantada, jugada peligrosa, tiro libre, indirecto, que corresponde al equipo, que dirige Martín Anastasio, se vienen trotados a campo, en el medio de cabeza, se le va a pasar Carla Pérez, la juega así, con Maximiliano Ávila, este para Lucas Ávila, en forma defectuosa, le va a quedar allí, para el jugador, de Jorge Godoy, que por ahora, obviamente es el titular, no está Marino, sí, dice que está, sentido, en una de sus costillas, allí la pelota para Juan, y la Mayla va a perder, pero le cometen falta, no, dice que no, se arrojaba Pablo Sosa, hacer la salida, que corresponde, a Rojo de Vidal, que hoy juega con, camiseta azul, la pelota para Rodríguez, se viene, el jugador, el jugador, empujó, el manotazo, hubo de todo, Maximiliano Ávila, en perjuicio, déjame, alta Miranda, tiro libre, sale jugando el tricolor, desde el fondo, protesista dental, María Luisa Gómez, protesis parciales, totales, reparaciones, protesis flexibles, protesista dental, María Luisa Gómez, atiende los viernes y sábados, desde las 9 de la mañana, en la oficina de la red, en la oficina de la red, en la oficina de la red, con Alca Miranda, se viene también a Miranda, la zurda para acá, que la pare, así Jorge Godoy, que mira para todos lados, que quiere salir jugando por la derecha, allí con Cris González, para Oscar Fernández, allí se viene a Oscar Fernández, quiere jugarla, con González, Perillo viene al centro, para Leiva, no se va a Perillo, le pegó Contreras, se la sacaron, se la sacaron, así, la sacaba Flores, y ha salvado nuevamente, Tucumán Central, para mi gusto, mejor el equipo de Néstor Tucumano, mejor la Florida, de cabeza, Juan Iro Maile, queda para el muy buen jugador, Luis Carrizos en la derecha, para José González, se juntan los muchachos del barrio, en la cancha, para Contreras, en posición, adelantada, Nahuel Contreras, tiro libre, indirecto, Interflash, proveedor de internet, banda ancha, cámaras, desarrollo web, conexión a las 24 horas, instalamos servicios comerciales, en toda la provincia, Interflash, de Sergio Pinsalida, calle Tucumán, en Villa de la Florida, más información, en info, arroba, grupointerflash.com.ar, y triple W, grupointerflash.com.ar, Luis Rodríguez, de cabeza, bien, acá, Ander Falca, a mí, un foro cejo, allí, del número nueve, de Tucumán, Luis Rodríguez, que parece decirme algo, Aleida, Argañarás, que hace caso omiso, hay falta, tiro libre, que corresponde, al equipo, al enenco, que dirige Martín Alastazzo, se viene el trotazo hacia la izquierda, de alta miranda, de cabeza, Sosa, buscaba la presencia, le empuja a Contreras, la pelota que se da, será, reposición de costado, para quién, para el equipo de Tucumán central, la pelota, sí, para que la, el jugador Flores, y viene de vivo, de pecho, allí la paraba, Juan Iramain, que bien que la hizo, allí se viene, Seguro Iramain, de derecha, para Luis Carrizo, que la deja allí, para que la tenga José González, vamos a ver qué es lo que ha seguido, el pelotazo, horrible, le pegó José González, o sea, que le he contado, tu favor, y corresponde, a Tucumán central, se viene el empiezo allí, de Alexi Sosa, la pelota, sí, para que la tenga, la marca José González, la buena hacia atrás, para que la tenga Diego Pérez, este hace lo propio, Alexi Sosa, vamos a ver qué es lo que hace, el número tres, recupera a Oscar Fernández, pero recupera nuevamente Pérez, allí lo tiene Pérez, a Juan con Lucas González, hacia atrás, para que despeje Flores, de cabeza, se lo propio, y no, ahí se viene Iramain, ganará, esa pelota no, la cubre, la deja salir Lucas Ávila, y la saque de costor, Tucumán central, M y C, productos de campo, de Manuel Castaño, pollo, supremas, lechones, menudencias, embutidos, Domingo Pollo, a la parrilla, haga su pedido, Alexi 154, 470, 619, M y C, productos de campo, frente a Plaza San Martín, en Villa La Fiorida, 35 minutos, 35, 0 por 0, recopera, viene la marca, también Altamiranda, el trotazo para contener, rebote, el jugador Galvez, le va a quedar, para Ávila, luchaba contra la perdida, ahora luchó Oscar Fernández, allí se viene el número 4, Lucas Ávila, le queda para Mendoza, Mendoza, hacia la derecha, para quien la tenga, para la vecino, viene para la vecino, bien, allí ganaba con el cuerpo, el jugador Juan, y la va a ir el pelotazo, la paraba Diego Pérez, y va a quedar allí, para Maxi Ávila, en la marca Sosa, ahora se le acerca un poquito más, la tiene Ávila, Juan se anticipa, o pierde el Maxi Ávila, la despeja, sin poder, es el Colorado, la saca como puede, el jugador de La Flor, allí, Damien Altamiranda, saque el costado nuevamente, para Tucumán Central, el buen gusto, a la hora de vestir, ropa para damas, caballeros y niños, camisas, calzados, ventas, y útiles escolares, tienda A y M, frente a la iglesia nuestra, la señora del Valle, Inqueño, La Florida, para el doctor, eh, para el amigo, Kivisa, el saludo muy especial, que me apurale, de anteojos, eh, bueno, al zigzag, nos trae el que corresponde, ganamento, es el tipo, de Tucumán Central, hará efectivo, Maximiliano Ávila, allí para Luis Rodríguez, Luis Carrizo, le va a quedar para Sosa, no, para Rodríguez, ya tiene Ávila, la pelota, al jugador, Maximiliano Ávila, saque, de costado, que tiene la defensa, Sander Hernando, el equipo, de la Florida, de salud, para Orlando Soria, para Orlando Soria, el saludo muy grande, todos se adhieren ahí, porque es jefe, se adhieren todos acá, los adhieren, al señor, eh, Orlando Soria, la saca, viene así el jugador, Pablo Leiva, tendrá que salir jugando, Galvez, con el pie, Moreno, salir jugando así, con Galvez, en la marca Leiva, la pelota para Sosa, la vamos a ver ante la presencia, de Lucas Ávila, rebota en el jugador, en el jugador de Tucumán Central, el saque lateral, corresponde, nuevamente, el equipo que dirige Martín Astacio, la familia Neme, desde el surtidor, desde la Villa, acompañándonos, para Omar Neme y su gente, que nos acompañan, con el oficio, y escuchando la transmisión, de la 106.1, del surtidor, muchas gracias, eh, la pelota para Iramain, antes, el número 6, Franco Flores, que ya tiene la marilla, la impulsa, la pelota así, para Contreras, empujan a Contreras, tiro libre, sí, tiro libre, peligroso, estar en esta, tiro libre, para la Florida. Servicio de Ains Marisol, de Roca y Estera Artaza, todo para su fiesta, mesas de don, las sillas, tablones, cubrecillas, ornamentaciones, vajillas, servicio infantil, sillitas, mesitas, decoración infantil, servicio de Ains Marisol, calle Marcelo, Té de Alvear, en Villa La Florida. Bueno, ¿quién me trajo al estadio? Parece enamorado, porque venía escuchando Camilo Sexto, todo el tiempo, me decía, si ganamos es como Cábala, enamorado, no me dijo, no diga de quién, pero sí, sí estoy enamorado, me decía, no vamos a decir quién me trajo, por supuesto, tampoco, quiero libertad, Sosa, para pegarle, está Oscar Fernández, todo el gol, a ver, tres hombres en la barrera, peligro, puede estar, vamos a ver cuántos minutos, ya vamos a, tres hombres en la barrera, me parece que no va a pegar Oscar Fernández, se viene Oscar Fernández, la sacaba del arquero como podía, le pegó Correa, no se va a tener, le queda para Sosa, pero antes, Germán Mendoza, despejando el peligro, de cabeza José González, ya la tiene Maxi Moreno, el tiro libre, allí con los puños la sacaba Moreno, sale jugando del fondo, el equipo de Tucumán Central, allí la pelota es interceptada por también Altamirana, mejor la Florida, en este primer tiempo, lo pido para contener, para cerrar a Maxi Milano Bávila, y la saquen el costado que corresponde a Tucumán Central. Defensa Miday, de Lurú Sánchez y de Mario Villarreal, venta de pan, bebidas, grosinas, carbón, anexo a venta de ropa, defensa Miday, al final de la calle Mendoza, en Barrio El Bosque, Ingenio, la Florida. 38 minutos, 38 minutos, 0 por 0, empata el tricolor acá, y la pelota así para Luis Carrizo, la tiene Alexis Sosa, ante la marca del jugador José González, la impulsaba, el modo Gálvez, le va a quedar para Luis Carrizo, tendrá que sacarla, allí la impulsa, campo enemigo, se elevaba, la iba, pero no llegaba, la pelota es así, toca impulsada en última instancia por Diego Pérez, ya que de costado, que favorece, que no responde el tricolor, lo hacen rápido, así era Juan Coner, Correa, Correa para Correa, el jugador contra, otra vez para Correa, peligro, y me dice que puede estar bien en el IVA, le va a pegar, se lo sacaron, justito se lo sacaron nuevamente al IVA, que no tengo fe, que se le puede dar, nuevamente en esta tarde, así la pelota más Mendoza, mejor la Florida, casi 40 minutos, desde el primer tiempo, traba vegana José González, así la pelota es impulsada por Diego Pérez, se adelanta bien, diciendo, tenía una buena lectura del juego de Daniel Zabiranda, le cometen falta, al Chueco Sosa, tiro libre, tarjeta amarilla, para un jugador así, vamos a ver, creo que es el número 4, sí, tarjeta amarilla para Lucas Zabiranda, tiro libre por el tricolor, Tienda Las Malvinas, la mejor opción, ropa, calzado, juguetes, útiles escolares, precios únicos e insuperables, Tienda Las Malvinas, de Silvana Hoyos y Horacio Romero, Barrio Las Malvinas, en Delpingallo. Tiro libre que corresponde al equipo que dirige Martín Alascazio, ya prácticamente tenemos 40 minutos de este primer tiempo, en este día sábado, después de una fecha patria, Tiro libre que corresponde, está Jorge Godoy, que da algunas indicaciones, también está Pablo Sosa, un solo hombre en la barriga, vamos a ver, tiro libre que corresponde, va Floridas, puede estar en esta también, 40 minutos, viene el envío para Oscar Fernández Pujaba, Oscar Fernández, tiro libre, falta en ataque, y corresponde al equipo de Tucumán Central, rápidamente sale, tendrá que jugar desde abajo, porque me parece que jugó la pelota así, tal cual estaba, me parece que tiro libre, la pelota tendrá que ser impulsada nuevamente, por Maxi Moreno, nosotros, por supuesto, aprovechando para saludar, a nosotros que nos están acompañando, como Darío Figueroa, también, que es color de Mari, bebida, golosina, cigarrillos, que es color de Mari, en la calle, Miguel Campero, en Villa, en la Florida, sale jugando desde el fondo, allí el equipo de Tucumán Central, 41 minutos, 0 por 0, viene el envío de Maxi Moreno, para quien, para Rodríguez de cabeza, antes, José González, la va a dejar salir, Alexis Sosa, ahora sí, le pone nuevamente desde el costado, el equipo de Tucumán Central, la pelota era para Mendoza, se anticipaba a todos, corre, a él le comete falta, tiro libre, desde el fondo sale jugando el tricolor. Florida y Luisiana, un lugar que nos llena de orgullo, por su progreso constante, por sus obras, y por el bienestar de su gente, comuna de la Florida y Luisiana, que es Arturo Chicho Soria, un hombre comprometido, con su pueblo, Jorge González, para cualquier lado, pierde la Florida, ahora recupera a Gustavo, y por el número 5, por Oscar Fernández, para Sosa, pero ellos se vienen Sosa, tenía que ser por la derecha, se fueron un poquito las jugadas, y viene el trotazo de Iramayín, para Leiva, pero antes estaba Franco Flores, así la chiste, para vecinos, para vecinos, para que la tenga Lucas González, la pelota para Luis Rodríguez, que a José González se cae, Luis Rodríguez solito, la cubre José González, intentará salir jugando, del fondo la pelota, allí que 20 le hicieron para Correa, Correa para Leiva, se rebota la puta, se equivoca, el jugador Pablo Leiva, ya la tiene, allí el número 11, José Palavecino, la jugada hacia atrás, se equivoca, recupera, el mandato, le dejó recibir Leiva, el pelotazo con tres, que la pierde, rebotaba en él, la pierde ahora, el jugador Diego Pérez, le va a quedar para Luis Carriza, por hijo, en la salida, se viene el jurdazo, el pelotazo, que será cubierto allí, por Galvez, para que la tome, Maximiliano Moreno, se anda jugando del fondo, Miguel Antonio Soria, presidente del centro, jubilados y pensionados, Celeste y Blanco, sigue gestionando, lo mejor para su gente, Miguel Antonio Soria, como siempre, apoyando al tricolor, Miriam y Nancy Velázquez, te ofrecen regalería, librería, fotocopias, perfumería, bisutería, tarjetas para celular, 20 ropa para damas y niños, Miriam y Nancy Velázquez, esperan a la vuelta, de la Plaza San Martín, al lado del centro, de jubilados y pensionados, de Villa La Florida. Bueno, está detenido, el partido, ahora queremos nosotros, agradecer por supuesto, a nuestros amigos de Bar y Cafetería, Las Marías, desde el barrio La Cancha, de Juana Arcaza, un lugar ideal para la familia, y los amigos, empanadas de carne, de pollo, pizza, chalda y meganesa, lomitos, menú todos los días, todas las bebidas, desayunos, meriendas, bar y Cafetería, Las Marías, Avenida Rubro, Chilino, en barrio La Cancha, Ingenio La Florida. Moda Citatí, la tienda que nunca pasa de moda, remeras, camisas, camperas, conjuntos deportivos, Moda Citatí, con atención de la señora Mirta de Barraza, calle Campero, tercera cuadra, empilla la Florida. Ya a poquito se va recuperando, José González, ya te vamos a contar, ya estamos cerca, 43 minutos, el final de este primer tiempo, donde, a mi gusto, ha sido un poco más claro, las ha tenido, a la más clarita, el equipo, de la Florida, le va a pegar desde el fondo, Daniel Altamiranda, restan dos minutos, los malos que adicione, Leila Ariadás, que secundado por Enrique Sotora, y por Hugo Castillo, viene el pelotazo para Contreras, pero antes estaba Franco Flores, le queda para Diego Pérez, la pelota para Palavecino, la pierde Palavecino, recupera Diego Pérez, hace lo propio Ávila, traba, allí, y lucha, Pablo, y la pelota, se le escapa, el jugador Lucas Ávila, se le saque en el costado, para el tricolor. JIC, SH, de Claudio y Javier Prado, lubricantes, bicicletas, reputados para motos, pinturas, solicite su tarjeta de cliente preferencial, suma puntos, y calquealo por premios, además, directo y prepago, JIC, de Claudio y Javier Prado. ...contra la pelota por Oscar Fernández, se le va un poquito, un poquito laiga, pero ahí está para José González, que tiene que sacar el centro, peligro allí, la pelota para Correa, vamos a ver que lo que hace Correa, intentará ingresar a nadie, viene el centro, el arquero, en un tiempo, Maximiliano Molino se queda, con esas pelotas, se apresura, quiere salir jugando, logra el objetivo, porque se venía Rodríguez Falta, contra Luis Rodríguez, tiro libre, que no se cancha, que corresponde al local. JIC, SH, de Claudio y Javier Prado, lubricantes, bicicletas, respuestas para motos, pinturas, solicite su tarjeta de cliente preferencial, suma puntos, y canquealo por premios, además, directo y prepago, JIC, de Claudio y Javier Prado, la esquina más tradicional de la ferida. Hay posición adelantada, de Germán Mendoza, el empíeo era, allí, José Pogadecino, en posición adelantada, el número 10, Germán Santiago Libre, indirecto, para, directamente efectivo, Luis Carrizo, allí se viene Chupetín, el pelotazo, allá a la derecha, para que se le de Leiva, pero antes, Alexi Sosa, le queda por acá Fernández, quería jugar con, esta pierde, allí se viene, el jugador, Alexi Sosa, ahí tiene Luis Rodríguez, que la juega hacia atrás, para Pérez, se viene Pérez, la juega hacia la derecha, para que la tenga, mira dice el arquero, Carlos Pogadecino, queda con esa pelota, mira, hacia adelante, le veía Leiva allí, de cabeza, le va con, sáltalo, final, tiempo cumplido, tiempo más, de un punto menos, final, final de este primer tiempo, está empatando, el pie color de visitantes, portero. Instituto de Taekwondo, Coronel, en casa dictada por el izabón, Sergio Coronel, primer ban, todos los martes y jueves, a partir de las 19, en el equipo social, Deportivo La Florida. Ha terminado entonces, el primer tiempo, mejor la Florida, mejor la Florida, ha tenido las más claras, fue el que propuso juego, permanentemente, en este primer tiempo, mejor la Florida, cero por cero, acá, en Tucumán, central, en Villalén, empata el picolor, en tierras extranjeras. Carlos, por ven, me van a tener que atender, vamos a ver, vamos a ver con vos, sentido, un sentido, un sentido, el arquero de la Florida, está empatando, dos minutos, está empatando, el tercer color, en ese segundo tiempo, acá, en Villalén, cero por cero, cuando, menos mal, estamos viendo que, de a poquito, se va recuperando, el arquero, del equipo de lucha, tucumano. Auspicia esta transmisión, panadería y dispensa, Laco Cocho, de Ignacio Gallardo, pan, tortillas, facturas, tartas, pan amasado, además, comestibles, verduras, bebidas, pollos, panadería y dispensa, Laco Cocho, atendido por Silvia, te espera en Colonia 4, de Luisiana, frente al dispensario. Ahora sí logra recuperarse, Carlos Porén, cuando, por supuesto, nosotros aprovechamos, para saludar, para agradecer a, Pari Cafetería, Las Marías, de Juana Artaza, allí en Barrio de la Cancha, lugar ideal para la familia, y los amigos, con aportas increíbles, con promociones, Pari Cafetería, Las Marías, de la avenida Rúmulo Chirino, allí a una cuadra, del estadio, de La Florida, gracias a Juana Artaza, y a toda su gente, que nos están acompañando. Miniservice Nancy, de Nancy Carrasán, y Carlos Reartes, comestibles, bebidas, fiambres, lácteos, artículos de limpieza, venta de pan, cintas de celulares, cargas virtual, miniservice Nancy, en la esquina de la avenida Rúmulo Chirino, a metros del estadio, Tricolor, en Barrio La Cancha. José González, para Correa, Correa para Contreras, pero antes, la cabeza allí, del número 2, el Mudo Gález, atención, venido, se viene a Neiva, se viene a Neiva, antes del arquero, justito, con lo justo, llegó Maximiliano Moreno, la pelota que le queda para Mendoza, en la marca, llegó el chaste, ya que, de costa, pero en ese pelotazo, casi llega a Neiva, casi el primero, ya llegó el arquero, Maximiliano Moreno, ya que desde la izquierda, allí el sector ofensivo, hace efectivo Alexis Sosa, pero hasta que rebota, en el jugador de Tucumán Central, era el Maximiliano Ávila, ya que de costa, algo que se pone ahora, sector ofensivo, al equipo que dirige Martín, al espacio, así el jugador José González, para Leiva, rebota, en el número 6, Franco Flores, que ya vio la amarilla, ya que de costa, nuevamente, así justito, en el centro del campo de juego, tendrá el envío, así hacia la izquierda, para Contreras, se deja caer Contreras, no hay falta, vamos a ver, rebota en el número 6, en el número 6, Franco Flores, y ahora metros, el equipo, 3-5 Tucumán, 0 por 0, fue mejor, el equipo de la Florida, en el primer equipo, pelota allí, para Fernández, y lo Carlos Fernández, lo desplaza justito, a tiempo, el Mudo Galvez, la pelota, que le queda allí, para Flores, despeja Flores, le queda para González, se equivoca, quería jugar con Correa, tendrá que recuperar, Fernández, se cae solito, Carlos Fernández, basta, si, Carlos Fernández, que se iba cayendo, le cometía falta, allí, al Jópez, Tiro Libre, justito allí, en el centro del campo, del juego Tiro Libre, que corresponde a Tucumán Central, Pollería Ángela, pollos de primera calidad, fainados en el acto, gallinas dobles pechuga, pollos de primera, Pollería Ángela, de Ángela, y Miguel Perilli, frente a Plaza San Martín, en Villa La Florida, tiene que esperar la orden, dice Leis Gallas, espera La Florida, en definitiva, en el tercer plazo, atención por la contraña, es habilitado, se viene el grandote, en el juvenil de la Florida, se cae, se cae también Ávila, se queda por la contraña, es peligro, se viene el caro Fernández, si puede estar, por la contraña, y está el primero, no queda, entonces dice, viene Contreras, se equivocaba, quería jugarla, allí, con el jugador Leiva, rebota, en el jugador de la Florida, se ha salvado, nuevamente, Tucumán Central, sale jugando, Maximiliano Moreno Arquero, del equipo local. Verdunir y Frutería de Primera, de Ramón Galván, fue que hacer algunas de primera calidad, excelente atención, Verdunir y Frutería de Primera, en la esquina principal, de la Florida. Al mirante, no le gana, al decano, en la B nacional, verde, Atlético, 1 a 0, ya descendió, con, obviamente, enviado al descenso, por el equipo de Rafaela, que mal que sacó el arquero, le queda para Correa, se viene a Florida, traba, pero la pelota quedará, para quién, para Tucumán Central, allí se venía, el número 7, Lucas González, la pelota allí, para que se venga, Lucas Ávila, se frena, la jugó por el otro Ávila, para Maxi Ávila, el pelotazo, allí para, el jugador, para Vecino, allí, controlando el juego, también Altamiranda, la cubre, la deja salir, tendrá que salir, jugando del fondo, el equipo de Rafaela, cuando quedó sentido, el jugador, Diego Pérez, en el elenco local, 0 por 0, Poyería Erika, de Santa Mancilla, y Domingo Goite, apoyos, presas, bifes, trocitos, anexo comestibles, Poyería Erika, espera en sus dos direcciones, Berro del Bosque, Abrida Landajo, esquina de la Fonda, los suplentes, en el equipo, de Tucumán Central, Forte, Inorio, Rossi, Abraham, y Miranda, estos son los suplentes, en el equipo de la Florida, Facundo Pérez, Leonardo Ríos, Rodrigo Lizárraga, el muchacho, de Colonia 4, Rodrigo García, y Martín López Salazar, Pañaleri, Perfumería Benjamín, pañales, todas las marcas y tamaños, los mejores perfumes, Pañaleri, Perfumería Benjamín, de Sandra Bernacci, Pablo Jerez, frente a la comuna, de la Florida, y Luisiana, se va recuperando de poco, logra recuperando la vertical, Diego Pérez, que asaca número 5, el grandote, que tiene el equipo, el elenco local, empata, el tricolor, y se lo vive a través de la 106.1, nuevo horizonte, vamos a ver, ahí saque, en el fondo, que corresponde al tricolor, le va a pegar, de la derecha, Carlos Torren, pero sacan por el hilo, de cabeza, impulsaba allí el jugador, para el vecino, que está mirando, rebota Luis Rodríguez, dice que no hay vano, ahí dice que el goleador, la pelota, 15, se lo empujó, para el vecino, rebota, en un jugador allí, de la Florida, ahí saque la querá, y gana metros, el equipo de Tucumán Central, que ya la juega Ávila, para el otro Ávila, allí va a venir el centro, atención, peligro para Mendoza, de cabeza, lo logró conectar bien, y va a quedar allí, para que se venga, correa, quería hacerse el autopase, la pelota, bastante larga será, ya que en el costado, quedará efectivo allí, Mendoza, vamos a ver que es lo que hace, buscan allí, al jugador para vecino, se frena para vecino, para acá abajo, José González, le va a quedar para Diego Pérez, quería jugarla allí, con Flores, Franco Flor, fuera Mendoza, allí se viene Mendoza, todo esto del caldo, hacia la izquierda, se venía Ávila, la pelota se le va, el jugador número 8, Maximiliano Ávila, nuevamente tendrá que hacerse, el saque de costado, que corresponde, al tricolor, tenemos nueve minutos, prácticamente ya, en este segundo tiempo, cero por cero, protesista dental, María Luisa Gómez, protesis parciales, totales, reparaciones, protesis flexibles, protesista dental, María Luisa Gómez, atiende los viernes y sábados, desde las nueve de la mañana, en la oficina de la Red de Mujeres Solidarias, en el SIC de la Florida, allí la saca Mendoza, la pelota para Luis Rodríguez, tendrá que esforzarse, ganar allí a Altamiranda, así lo hizo, José González de cabeza, le va a quedar para Diego Pérez, que juega hacia atrás, para que, juega jugando allí, el togal, en la pelota, para el arquero, obligado, con el pelo, el arquero casi, le vota a Leiva, el pelotazo, acá un periodo, será aceptado, así, por Lucas González, si viene Lucas González, se frena, ante la mirada, de Oscar Fernández, la jugada para Lucas Ávila, la pelota hacia la izquierda, para Alexis Sosa, es que hace lo propio, así con Mendoza, quiere dejar en el camino, José González, reto 6 de los metros, da pelota para Diego Pérez, otra vez para Mendoza, cubre, y gana José González, pero la pierde, ante el jugador, Mendoza, le va a pegar, cerquita, el envío del número 7, Lucas González, lo dejaron solo, el equipo de la Florida, la defensa del decoro, pidiendo que le cobraran, que le cobraran falta, allí, en ataque, pero no fue así, el número 7, en una ocasión propicia, le pegó por arriba, el cabezano, que le jugó por vende, del fútbol, Interflash, proveedor de internet, banda ancha, cámaras, desarrollo web, conexión a las 24 horas, instalamos servicios comerciales, en toda la provincia, Interflash, de Sergio Pensalida, calle Tucumán, en Villa de la Florida, más información, en info, arroba, grupo, interflash.com.ar, y triple doble B, se viene, el delantero, se viene el flaco, ahí está, Juchito, también, está mirando para enviarla, a la calle, prácticamente, a la avenida, ya que, de costado, muy cerquita del banderín, del córner, volcado a la derecha, nuevamente, para el rojo de Villalén, que ahora está, con la casaca azul, atendo azul, ya que, Maxi Abla, rebota en Pablo Sosa, colaborando, así, con la defensa, ya que, de costado, nuevamente, para Tucumán Central, que quiere ser portavolista, también, la pelota que viene, es enviada desde, de la calle, seguramente, por algún vecino, la pelota, es impulsada, allí, por un jugador de la Florida, para que sea córner, desde la derecha, sí córner, desde la derecha, que corresponde al local, M y C, productos de campo, de Manuel Castaño, Pollo, Supremas, Lechones, Menudencias, Embutidos, Domingo, Pollo, a la parrilla, a la superlido, al 154, 470, 619, M y C, productos de campo, frente a Plaza San Martín, en Villa, la Florida, ese centro, el arquero, por ver la pelota para Sosa, quería jugarla, con Contreras, no logra llegar, a, el jugador, Nahuel Contreras, saque de costado, nuevamente, para el equipo, que dirige, Maracilio Carugatti, y, de tanto, nosotros, agradecemos, por supuesto, a Darío Figueroa, que nos está acompañando, en esta jornada, desde la calle Mendoza, fanático del tricolor, sale jugando, precisamente, el tricolor, para Correa, para Leiva, se viene a Leiva, justo, y va a caer para Oscar Fernández, vamos a ver, se ponen a Oscar Fernández, juega con González, pero yo, viene al centro, no, pero antes, Alex Isosa, para enviarla al córner, desde la derecha, córner, para el tricolor. Tienda A&M, de Paula Romano, el buen gusto, a la hora de vestir, ropa para damas, caballeros y niños, camisas, calzados, venta de juguetes, y útiles escolares, tienda A&M, frente a la iglesia nuestra, la señora del Valle, Ingenio, la Florida. Aún no vuelve, el balón, ahora sí, le va a pegar de la derecha, pierna, pelota que se irá, abriendo seguramente, Sergio, Camusia, Correa, ahí se forman las parejitas, en el área, así en el centro, le queda para, Contreras se viene, Contreras, le va a pegar y puede estar, se la sacaron justito, le quedó para Sosa, Sosa, el arquero, en dos tiempos al córner, en dos tiempos al córner, reniega la gente acá en la Florida, pero a la vez aplaude, Sosa, y en dos oportunidades, el arquero, partidiliano Moreno, para enviarla al córner, será córner, precisamente le va a pegar, el jugador Pablo Sosa, allí Leida Algañarás, que llama, a Juan y Gamaín, que tiene que cuidarse, que tiene a Marisa, y el 2-10, Germán Mendoza, allí Leida Algañarás, que obviamente, le hace algunas recomendaciones, algunas advertencias, tiene el envío, de Pablo Sosa, hacia los pies para Leiva, no se va al peligro, se viene a Leiva, la jugará con Sosa, habilitado, no, se le va muy larga, estuvo muy cerquita, nuevamente la Florida, de abrir el marcador, 0 por 0, en Villanen, empata, Tucumán Central y la Florida, servicio de la Alge Marisol, de Roque y Estela Artaza, todo para su fiesta, mesas redondas, sillas, tablones, cubresillas, ornamentación, vajillas, servicio infantil, sillitas, mesita, decoración infantil, servicio de la Alge Marisol, calle Marisola, para Leiva, para Oscar Fernández, si puede estar, le va a pegar a Oscar Fernández, y se anima, no, se animó, le va a quedar para Godoy, la jugó para Leiva, muy larga, la cubre el arquero, protagonista la Florida, en este segundo tiempo, también 0 por 0, el pelotazo fue muy fuerte, muy largo, no pudo llegar nunca, Pablo Leiva, era allí, el jugador Godoy, sale jugando del fondo, Moreno el arquero, que recientapó, en dos oportunidades, allí consecutivas, le va a quedar para Leiva, en posición adelantada, Bandeir, levantado, sitio libre, indirecto, para el equipo local, cuando se prepara, un cambio, en el elenco, que dirige Marcelo Carugati. Defensa Miday, de Lurú Sánchez, y de Mario Villarreal, venta de pan, bebidas, grosinas, carbón, anexo, venta de ropa, defensa Miday, al final de la calle Mendoza, en Barrio El Bosque, Ingenio, la Florida. Vamos con otra, vamos con otra, Johnny, Tienda Las Malvinas, la mejor opción, ropa, calzado, juguetes, útiles escolares, precios únicos, e insuperables, Tienda Las Malvinas, es Silvana Hoyos, y Horacio Romero, Barrio Las Malvinas, en Delfín Gallo. Querían jugarla allí con Luis Rodríguez, ya la tiene Carlos Pordén, se ha retirado, Maxi Ávila, uno de los Ávila, ha ingresado el número 13, Inorio, en el equipo de, en el equipo de Tucumán Central, allí le cometían falta, Leiva, dice que no, era contra Nahuel Contreras, así es rebotar allí, el jugador Luis Rodríguez, recupera rápidamente, como toda la tarde, la Florida, se vino Oscar Fernández para Leiva, Leiva le comete falta, sí, Tío Libre, que corresponde al tricolor, cero por cero, va a jugar rápidamente, Oscar Fernández para Sosa, el trotazo para Gamusa, él puede estar ahí, la pelota se le va larga, la quería parar, se le fue muy, pero muy larga, rebotó en la pierna derecha, en el botín derecho allí, el jugador Celso Correa, cuando era una muy buena oportunidad, está jugando ahí en el fondo, Maximiliano Moreno, la pelota allí, para que se venga Lucas, se viene Ávila, con el recién ingresado, Inorio, la pierna, Inorio, la pelota allí para Sosa, recupera nuevamente, haciendo presión en el equipo, de los Ávila, con Oscar Fernández, la juega con Godoy, se viene Oscar Fernández, trotazo para quien, para nadie, rebota el jugador Inorio, recupera Tucumán Central, allí la pelota, a través de Palavecino, la marca Rodríguez, trotazo, allí para Inorio, tendrá que cerrar, Jostito allí, también Altamiranda, la saca, el mutiante del barrio La Flor, la pelota allí para Correa, allí se viene Celso Correa, que ha reaparecido, el equipo titular, rebota en Alexis Sosa, saque, de costado, que corresponde al equipo, que dice Martín, a la casa cero por cero, ya te vamos a comentar, cuántos minutos tenemos, eh, y el saludo, si no me das nada, José González, allí para Contreras, se viene Contreras, falta, mano, en realidad, el delantero de la Florida, tiro libre, tiro libre, que es para Tucumán Central, Florida Invisiana, un lugar que nos llena de orgullo, por su progreso constante, por sus obras, y por el bienestar de su gente, comuna de la Florida Invisiana, gestiona Arturo Chicho Soria, un hombre comprometido, con su pueblo, y con todo el este tucumano, bueno, Bar y Cafetería, allí en Bar y Cafetería, de Juana Artaza, en Las Marías, nos están acompañando, por supuesto, un saludo para toda la familia Artaza, para nuestros amigos de Bar y Cafetería, en Las Marías, del Bar y Cafetería, a una cuadra, del estadio de la Florida, le va a pegar Franco Flores, se viene, tiene pido allí para Rodríguez, le va a quedar para Rodríguez, la atención peligro, la para el flaco gobernador, allí se viene Rodríguez, viene con el Caminata, pero falta, tiro libre, peligroso, para Tucumán Central, en las puertas del área grande, allí, se convestía Damián Alcaminanda, y me parece que habrá amarilla, para el muchacho de Rodríguez, ahora sí, tarjeta amarilla, tiro libre, peligroso para el equipo local. Miguel Antonio Soria, presidente del Centro Jubilados y Pencilados, Celeste y Blanco, sigue gestionando lo mejor para su gente, Miguel Antonio Soria, como siempre, apoyando al tricolor. 19 minutos casi, ya de este segundo tiempo, tiro libre, muy pero muy peligroso, se acomoda la barrera, se va armando las peras, tienen que ir los más grandotes, y para indicar la barrera, el arquero Carlos Torben, tiro libre, no hizo nada, prácticamente, tocó más central, pero ahí tiene un peligro muy peligroso, se prepara Luis Rodríguez, para pegarle, también está muy cerquita, el número 5, Diego Pérez, no se la saca nadie, no se la saca nadie, te quiero decir, Luis Rodríguez, 1, 2, 3, 4, 5, hombre, se la barrera, atención, tendrá que estar atento el arquero, especialmente, Carlos Torben le va a pegar, está muy cerquita al 5, le va a pegar Rodríguez, le pegó Rodríguez, pero vale, le pegó horrible, lejos, ese tiro libre, menos mal, 19 minutos, 0 por 0, en este segundo tiempo, empate, por la 106.1, nuevo horizonte, Miriam y Nancy Velázquez, te ofrecen regalería, librería, fotocopias, perfumería, billi-shootery, tarjetas para celulares, venta de ropa para damas y niños, Miriam y Nancy Velázquez, te esperan a la vuelta de la Plaza San Martín, al lado del centro de jubilados y pensionados, de Villa La Florida. Nos informan que está ganando el Atlético Madrid, al Real Madrid 1, a 0, la pelota que le va a quedar así, para que la tenga Juan Iramahín, tendrá que sacarla Iramahín, y rebota en el jugador de Tucumán Central, ahí salida del fondo, que corresponde a Carlos Porden, por supuesto, un saludo como prometido para un amigo, para Orlando Soria, viendo la Champions, viendo obviamente hace rato a Colón, y hoy seguramente verá River también, y obviamente no tiene nada que ver, nada que ver obviamente en la fiesta de River, pero seguramente estará allí, atento a lo que sucede esta noche en la pelota, atención para Paravecino, se arrojaba, el jugador Iramahín, casi le cometen penales, pero menos mal que hay mano, allí, el jugador Paravecino, sale jugando en el fondo, el equipo de la Florida, se viene Sosa, Oscar Fernández, allí se viene Oscar Fernández, con Oscar Fernández, quería jugarla, con rebota, y el jugador Lucas Ávila, ya que le he costado que corresponde, la familia que ya lo hace, la mente, se viene Sosa, para qué, para contener las peligros, allí se viene el grandote, cómo se ven cómo lo hacen, para Neiva, hizo rebotar la pelota, muy lejos, para mi gusto del área, allí pelea, y pierde, el jugador Godoy, le va a quedar para Rodríguez, Rodríguez para Alexis Sosa, allí se viene el número 3, se acomoda el trotazo, para que se venga, el jugador Ignorio, se viene Ignorio, y ahora tiene Mendoza, se viene el número, se prende ante la presencia, allí el jugador González, le va a quedar para Correa, tiene que salir jugando, Correa, comete falta, Leila, Algañorás dice que no, que no hay falta, en la saca, como puede Correa, allí, quién estaría jugando, en el fondo Galvez, le va a quedar para Sosa, peligro, atención, intercepta ese balón, en la requiere Maximiliano Moreno, ahí ya, que le encontró, que corresponde a la Florida, Moda Zitatí, la tienda que nunca pasa de moda, remeras, camisas, camperas, conjuntos deportivos, Moda Zitatí, con la atención de la señora Mirta de Barraza, calle Campero, tercera cuadra, en Villa, la Florida. Ya quedé costado, ahora efectivo, llevó Juan, y la maní en la pelota, allí para hacer rebotar el balón, para Oscar Fernández, se viene Oscar Fernández, ahora va a jugar con Leiva, la pierde Leiva, pero recupera allí, Godoy rápidamente, allí se viene Sosa, si la hacen bien, puede estar Sosa, para quién, para Godoy, se viene Godoy, se viene Godoy, la pelota se le va a largar, cuando dejaba en el camino, al arquero Moreno, la pelota se le fue muy, muy lástima, al número 5, Jorge Godoy, se ha salvado nuevamente, el equipo de Tucumán, JICSH de Claudio y Javier Prado, lubricantes, bicicletas, respuestas para motos, pinturas, solicita su tarjeta de cliente preferencial, suma puntos, y canqueados por premios, además, DirecTV prepago, JIC de Claudio y Javier Prado, en la esquina más tradicional, de la Florida. Diré que va por Jorge Fernández, para Leiva, habilitado Leiva, y puede estar, si la tocan, allí se viene, arriba, la van a jugar con correa, muy larga, llanto, ahí está el gol, se viene Correa, rebota en ganas, y Storner. Correa desde la derecha, bien, por la Florida, que es mejor, que es protagonista, que fue el más claro, en todo lo que se está jugando, demente, en este partido de fútbol, desde la derecha, tendrá que pegarle nuevamente, Gamusa, Sergio Correa, y está cerquita, el gol de la Florida, pero tiene que estar atento, en defensa también, le va a pegar Correa, lo va a jugar cortito, para que la tenga Ávila, se frena Ávila, otra Correa, se viene al centro, atención, quedó en el camino, el arquero, le va a quedar por Jorge Fernández, así le deja Sosa, no se va al peligro, no se le deja por Jorge Fernández, viene al centro, ahí está, en alta Miranda, no se puede comentar, le va a quedar por Jorge Fernández, se va a jugar con Sosa, habilitado, sacan al centro, Sosa, casi se le mete, al arquero el centro, la pregunta, ¿qué se le va por arriba, el travesaño? pero bueno, hay tanto Ávila, me confundo, bueno, ahí está, ya va a salir, ya va a salir, salió jugando desde el fondo, el equipo de Tucumán Central, 0 por 0, pero más claro, más clarito, más clarito en la Florida, más cerca del triunfo, 0 por 0. Instituto de Taekwondo, Coronel, caso dictada por el Sabón, Sergio Coronel, primer ban, todos los martes y jueves, a partir de las 19, en el Club Social Deportivo de la Florida. Recupera, el equipo de la Florida, se viene Correa, la pelota por Jorge Fernández, habilitado, ahí buscando a Contreras, Contreras llegará, pero antes el arquero me parece, ahí está atento, como casi toda la tarde, Moreno, creo que empató el Real Madrid, uno por uno, y final allí, se la echó, ahí saque, le encontró lo que corresponde a la Florida, bonito, jajajaja, ...de comestibles, bebidas, lácteos, fríes, hambres, frutas y verduras, venta de cuello, abrida principal, pegadito a la vía, ingenio de la Florida. Allí, Contreras la pierde, Contreras ahí la saca, Walter Galvez de cabeza, el jugador Godoy, que le queda nuevamente, el equipo, y Tucumán Central recuperaba, Diego Pérez, pero está hacia la izquierda para Mendoza, lo dejó a González en el camino, peligro, a Tocumán, te va a arcar bien, la pelota para, el jugador para vecinos, justito, se arroja los pies, así, se arroja el jugador Luis Carrillo, y lo envía al córner, desde la izquierda, que corresponde a Tucumán Central, cero por cero, cero por cero, ya está el punto, miniseries, Virgen del Valle, de Patricia y Miguel Paz, comestibles, bebidas, cigarrillos lácteos, venta de pan, tortillas, facturas, vinicuterí, tarjetas para celulares, cabinas telefónicas, miniseries, Virgen del Valle, Avenidas Torquín, frente al Caps, de la Florida. Sentido jugador de la Florida, nosotros aprovechamos para decirle gracias, a nuestros amigos, del jugador, con fidelidad, rápida atención, en la FASUPER, a un precio único en la Florida, el jugador, avenida de la Florida, en familia Neve, ingenio de la Florida, además, en barra de la cancha, se encuentra barra y cafetería, en las marías, Juan Artazo, lugar ideal para la familia, y los amigos, empanadas de carne, de pollo, pizza, como una especial, de milanesa, hamburguesa, de domito, milanesa napolitana, menú todos los días, trasferida, desayuno, merienda, pari cafetería de las marías, abrí el rumbo, chiquillo en barrio, en la cancha, ingenio de la Florida. Miniseries, Virgen del Valle, de Patricia y Miguel Paz, comestibles, bebidas, cigarrillos, lácteos, venta de pan, tortillas, facturas, billi-yuteri, tarjetas para celulares, cabinas telefónicas, Miniseries, Virgen del Valle, Avenidas Torquín, frente al Caps, de la Florida. Le va a pegar Mendoza, atención, la saca, por el contragolpe, y la Florida, y si la se viene, está, ahí se viene, se viene, se va, falta, 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 tres cuartos, falta, tiro libre, y me parece que ha expulsado a Flores, si le sacan la tarjeta, se tiene que ir expulsada, creo que era el número 6, Franco Flores, tiro libre, que corresponde, el 4, Lucas Ávila, que también tiene amarilla, tiro libre, que corresponde a la Florida. Casa Silva, de Silvina y Sandra, la esquina de Buen Comer, y la Lensas, Lomitos, Ternir, hamburguesas supremas, papas fritas, muy buenos precios, excelente ubicación, Casa Silva, Calle Salta, frente al correo, en Villa La Fiorida. ¿Qué falta le cometían a Juan Irmaín? Encima, la jugada era de gran peligro, localista en este caso, Leida Argañarás, que sí, obviamente estaba de excitante, el jugador de Tucumán Central, se iba a expulsado, y el libertés hombres a la barrera, está el jugador Pablo Sosa, viene el envío, le pegó, y la vaina de cabeza, justito el arquero, le comete en falta, ingresado Carl Fernández, pero se ha salvado, milagrosamente, nuevamente, del equipo de Tucumán Central, le comete en falta, le comete en falta, al arquero Moreno, de Olíngrenes del fondo, sale Tucumán Central, Lavadero Facu, lavados de autos, cabinetas, motos, Lavadero Facu, de Marcos Sosa, calle principal, barrio El Paraíso, del Fin Gallo, esa pelota, que era conectada, por Juan Irabain, se lo ha perdido la florida, y se prepara otro cambio, lleva el número 10, Mendoza, y va a ingresar, la nueva panadería, de Nazareno y Cachi, Quiroga, pan, tortillas, facturas, masas de primer nivel, reparto, a comarecios de la zona, anexo de comestibles, próximamente, cafetería, la nueva panadería, y Puerto Irgoyen, en Villa La Florida. Ha ingresado entonces, Miranda, en el equipo, que ataca número 16, se ha retirado, Germán Mendoza, con la número 10, en el elenco, que dirige, Marcelo Carugati, la pelota, allí, para el jugador, para el vecino, la revienta, el jugador, Juan Iga, para aquí, para Leiva, le va a quedar, para Contreras, o viene Contreras, pero estaba, en posiciones de atrás, Leiva, deja seguir, la pelota, allí, jugada por el, número 3, en este caso, Inorio, casi recuperó a Luis Carrizo, el pelotazo de Diego Pérez, en forma muy, pero muy defectuosa, la clasera que favorece, al equipo, que dirige Martín, a la clase que estuvo más cerca, que está más cerca, apogado, la victoria, pero el partido, cero por cero, se fue en el aire, que me parece, en la Champions, allí, en el Atlético, con el equipo Real Madrid, falta, el jugador, le da, falta en ataque, tiro libre, tiro libre, en el fondo, sale jugando, el equipo central, Casa Benjamín, muebles, artículos del hogar, colchones, equipos de música, televisores, créditos personales, con recibo de sueldo, recibimos tarjetas de crédito, solicito a vendedor, a domicilio, Casa Benjamín, abril a Torquín 350, teléfono 492, 2754, Ingenio, La Florida, bien parado, para sacar, Le va a quedar para Oscar Fernández, para, se vele para la pelota, Sosa, llega Sosa, la juega hacia atrás, para quién, para nadie, se equivoca la entrega, se viene para el vecino, la pelota así, para Miranda, saca al centro, Miranda rebota, a Oscar Fernández, ahora ahí le da Miranda, quiere salir jugando, Miranda para Iramaín, se equivoca, allí recupera, Ignorio se viene, Ignorio, recupera, luego sale, y llega nuevamente por el contragolpe, de La Florida, se viene Contreras, allí se viene Nahuel, y llega Gamusa Correa, la para, allí vamos a ver, piensa que lo que, Sierra juegan con Godoy, allí se viene el número 5, de La Florida, Godoy, para quién, para Iramaín, el pelotón, porque los habilitados, se equivocó Contreras, qué pena, Alphansa y Nahuel, que libre de espalda, en ataque, y libre que favorece a Tucumán Central. Supermercado Joali, de Juan José y Alicia Camacho, comestibles, bebidas, ventas por mayor y menor, perfumería, artículos de limpieza, recibimos, tarjetas de crédito, cordial atención, Supermercado Joali, abrida principal, Ingenio, La Florida. También nos está acompañando, Darío Seguero, a través de Dios Colón de Maris, de la que, pero en Villa, La Florida, gracias a nuestros amigos, allí, la pelota, atención para los vecinos, pero antes, Jorge, para la derecha de Sosa, no se da el peligro, la tiene allí, Ecuador, Diego Pérez, hace la fecha, para que se venga Miranda, bien marcado por Iramain, allí, para, y gana, Leiva, puede ser, antes, que bien, para Juan Iramain, atención, 0 por 0, se viene por la izquierda, Juancito Iramain, comete falta, algo pasó, Tironiz, corresponde a Tucumán Central. Carnicería La Estrella, todos los cortes, en la carne más sabrosa, ahí hay un precio insuperable, Carnicería La Estrella, abrida principal, Ingenio, La Florida, y su cruzada, en la abrida, con el señor Díaz, se necesita, hacia atrás, para que salga, obligado, con el tío Moreno, le va a quedar para alta Miranda, se equivoca, ya la tiene Diego Pérez, hacia la derecha, para que, Miranda, lo tiene ingresado, en la marca, el chico, Pablo Sosa, se viene Miranda, la juega hacia atrás, para que, Lucas Ávila, la juega allí, para que la tenga Diego Pérez, se viene Diego Pérez, quiere jugar con Luis Rodríguez, se va a hacer la tachí, para Miranda, por la derecha, se para Miranda, ante la marca de Pablo Sosa, quiere sacar el centro, jugará cortito, se viene, la juega hacia atrás, para que la tenga Diego Pérez, se viene Rodríguez, que bien que la hizo Rodríguez, le va a quedar para, el número 7, Lucas González, rebosca, pinza de la Florida, no se va al peligro, ya la tiene, el jugador Alexi Sosa, allí la pelota, para Luis Rodríguez, y él se la cubre, la cubre, para que llegue, el arqueo Carlos, por él, la cubría, la dame a la altamidad, le pega el arquero, que sobró la pelota allí, al delantero, la vuelca a Contreras, la pelota, así para Ignorio, se viene Ignorio, ya la jugaban con Paravecino, en la marca Luis Carrizos, que justito, llegaba, por esa, ya que lateral, que corresponde, otra vez, al equipo de Tucumán Central, que lo agarró rápidamente, a través de Ignorio, los ingresados de la joven, así con Paravecino, se fue una Paravecino, ante la marca de José González, pegaba en el jugador de la Florida, o el jugador de Tucumán Central, si, ahí está el jugador de la Florida, revienta, parece que en ese, mirá el corazón que me dieron, parece que, los equiparán, así a Nahuel Contreras, la revienta, Franco, Franco Flores, se tiene que, el jugador de la Florida, atención peligrosa, viene Luis Rodríguez, le pegó, y, va a ver, la salida del arquero Carlos, por él, se lo ha perdido, Tucumán Central, si fue en posición de la cara, creo que no, está muy nervioso, el grandote, el Nahuel Contreras, se tiene que calmar, porque estamos de visitante, si por ahí es, por ahí es, hay paro, es cuesta tarde, tenemos 32 minutos, en esta fría tarde, el sector, Tucumán 0x0, Tucumán Central y la Florida, auspicia esta transmisión, panadería y dispensa, Laco Cocho, de Ignacio Gallardo, pan, tortillas, facturas, tartas, pan amasado, además comestibles, verduras, bebidas, pollos, panadería y dispensa, Laco Cocho, atendido por Silvia, de Fer en Colonia 4 de Luisiana, frente al dispensario, Árbitro de este encuentro, obviamente, que acá Fernández, y con el número 5, Diego Pérez, allí, tiene el juego, seguramente, todo tiene que ver con la protesta, de Nahuel Contreras, que se tiene que tranquilizar, allí se viene el envío de Carlos, por ven, de cabeza, Correa, le va a quedar por la soya, puede estar en esta, se viene soya, la pelota para Contreras, era justito para sacarle al budo, ustedes, allí va a luchar, va a trabar, Oscar Fernández, rebota, en el jugador, de la Florida, se la saque de costado, para Tucumán Central, allí hace, efectivo, ese, saque de costado, Lucas Ávila, rebota nuevamente, en un jugador de la Florida, saque lateral, y lo hacen rápidamente, allí para Miranda, pero tiene que ser nuevamente, tarjeta amarilla, para quién, para Godoy, en el equipo de la Florida, otro molestado, en el tricolor. Miniservice Nancy, de Nancy Carrasani, Carlos Reartes, comestibles de vida, fiambres, lácteos, artículos de limpieza, venta de pan, chip para celulares, cargas virtual, Miniservice Nancy, en la esquina de la avenida, Ruy, 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 porque jugó mejor toda la tarde, el pelotazo para la iva, pero antes se estaba llegando allí, Flores, la rovienta, Flores, tiene que estar atento, atención, la quería parar, para él mismo, el jugador Rodríguez con falta, en ataque, tiro libre, desde el fondo, tendrá que salir el tricolor. Poyería Ángela, pollos de primera calidad, fainados en el acto, gallinas dobles pechuga, productos de primera, pollería Ángela, de Ángela, y Miguel Perilli, frente a Plaza San Martín, en Villa La Florida. La pelota allí para la iva, llegará antes, en el que el jugador Flores, hay Contreras, mamita querida, puede haber tarjeta roja para Contreras, hay roja para Contreras, se ha expulsado, el jugador Nahuel Contreras, cuando hay manotazos, cuando los muchachos tienen que calmarse, decíamos, Contreras tiene que calmarse, llegó la roja para Contreras, vamos con vos, y volvemos. La pelota allí para la playa, de Ramón Galván, de primera calidad, excelente atención, la pelota allí para la playa, la pelota allí para la playa, en la esquina principal de La Florida. Se ha expulsado, bueno, en estos últimos minutos, lamentablemente se lo buscó, el buen jugador que tiene La Florida, el número 9, Nahuel Contreras, que estaba enojado, porque aparentemente está lastimado, pero ahí está, se ha expulsado, se ha expulsado, el buen jugador de La Florida, de Grandote, Nahuel, con una fuerte infracción, al número 6, Franco Flores. ¿Cuántos minutos? Vamos a ver, ¿cuántos minutos se produjo la expulsión? ¿Cuántos minutos tenemos? ¿Qué? Nahuel, ahora está entonces, Nahuel, a los 35 minutos, después, este, segundo tiempo, de Ecuador, Nahuel Contreras, ¿eh? Ahí está, y hay tarjeta amarilla, la serie para Oscar Fernández, Ahí está, por supuesto, algunos directivos de La Florida, enojados, porque, se entiende que hace rato, ya tenía que haber sido expulsado, por los 6, Franco Flores, que tenía Marita, y que hace rato, le cometió una fuerte infracción, a Juan Iramás, y ese jugador, que ahora, lo hace expulsar, al jugador de La Florida, ese que ya tenía que haber estado, de hace rato, en vestuario, la saca, así, de derecha, la mera Alca Miranda, a los 35 minutos, ¿eh? que no con un hombre menos, el equipo de La Florida, falta contra Sosa, tiro libre, que corresponde, al equipo de La Florida, cuando se prepara, Rodrigo Lizárraga, en el equipo, que dirige Martín Arasacio, Poyería Erika, de Santa Mancilla, y Domingo Goite, apoyos, presas, bifes, trocitos, con el tipo, con el tipo, después en sus dos direcciones, Berro del Bosque, Abrida Landajo, esquina de la funda, Pañaleri, Perfumería Benjamín, Pañales, todas las marcas y tamaños, dos mejores perfumes, Pañaleri, Perfumería Benjamín, de Santa Bernacci, Pablo Gres, frente a la comuna, de La Florida y Luisiana. Casi 36 minutos entonces, o 36 minutos ya, 37 ya, desde el segundo tiempo, 0 por 0, ahora, tendrá que aguantar, un hombre menos, cuando, en realidad, se protagonista, durante casi todo el partido, de buscarla, lo sigue haciendo, ¿eh? Vamos a ver, 15, Oscar Fernández, para que ingrese, el muchacho, de Colonia 4, de Luisiana, ingresa, Rodrigo Lizárraga, se va, se retira, Oscar Fernández. Prótesista dental, María Luisa Gómez, prótesis parciales, totales, reparaciones, prótesis flexibles, prótesista dental, María Luisa Gómez, atiende los viernes y sábados, desde las 9 de la mañana, en la oficina de la Red de Mujeres Solidarias, en el SIC de la Florida. ¿Por qué no quiere que venga, que es chico de puta para ver, el asco, el asco de ver, 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 Rodrigo Lizárraga, alguien en vivo, de joder Ávila, la pelota para Inolio, graba, y pierde, pero ya la tiene nuevamente, el equipo de la Florida, trababa Lizárraga, el pelotazo para Sosa, se viene Sosa, vamos a ver qué es lo que hacen, los muchachos, lo empujan, lo empujan, lo empujaban a Sosa, Leira y Gallerás, que me parece que ha tenido, un mal segundo tiempo, en esta, en esta tarde, allí hay, envíos del fondo, tendrá que salir jugando, Maximiliano Moreno, 38 minutos, 38 minutos, 0 por 0, pasa la Florida, se viene en otro caso, así Moreno, la pelota le va a quedar aquí, al equipo, Alguien lo carche, para encima, la tiene Miranda, se queda con Miranda, rebota, lo juega de Irán Maín, lucha, y ganas, las horas de tres para Ávila, ahí cae esa, Revinio Lizárraga, envía al lateral, lateral, que corresponde, que hacen rápidamente la tiene, la tiene, ahí dice Irán Maín, la juega hacia atrás, para que la tenga, la se viene Ávila, se da media vuelta, la saca de derecha, le va a quedar para Irán Maín, la quería parar, hacer unos pas, pero se equivoca, atención, se viene Luca González, le viene el envío, así le va a quedar para ahí, Elinorio, José González, no deja seguir, allí se viene Luca González, Tigre Salario, tiene que cuidarse en esta, bien, por Irán Maín, con la plata, y están jugando bien, pero con el punto de Irán Maín, el buen jugador, que tiene la fila, la pelota se le va larga, se la saque de costado, nuevamente, para Tucumán Central, que lo hará, el número 3, o es para la ferrilla, sí, ahora sí, es para más de la vida, saque lateral, que corresponde al tricolor, cero por cero, M y C, productos de campo, de Manuel Castaño, pollo, supremas, lechones, menudencias, embutidos, domingo, pollo a la parrilla, a la su pedido, al 154, 476, 119, M y C, pero ahí estaba, a cerrar Miranda, la pelota se le va larga, saque lateral, que corresponde al equipo, de la ferrilla, cero por cero, vamos a ver, y le vamos a ir contando, por supuesto, que este es, la 106.1, la revienta, como puede Galvez, el pelotazo, para quien, para Luis Rodríguez, que no va por perdido, esa pelota, se va Rodríguez, llegará Rodríguez, se fuerza también, el jugador de la ferrilla, Iramain, la toca Iramain, si la salida falta, corresponde a Tucumán Central, cuando, la próxima fecha, la ferrilla va a recibir, a Concepción Fútbol Club, al cuervo, Concepción Fútbol Club, será el Pocho Morreal, será de local, en el Jaime Solá, entonces, ojalá que la gente, pueda estar, yendo a, a apoyar, también al equipo, Tirolí, entonces, muy cerca del banderín, del corner, desde la derecha, allí le va a pegar, es poder Miranda, con un hombre, en la Florida, por la expulsión, de Nahuel Contreras, va a venir, en envío, un solo hombre, en la barrera, que es Sosa, allí, que va a ver la Ors, en la iglesia de Nash, allí viene el centro, pelota que se abre, le va a quedar, entre el peligro, y se lo evoca, la saca, el carrizo, Ignorio, y la requiero, Carlos Porent, que es la con esa pelota, la con esta querida, con la que tuvo que pasar, la Florida, ya la tiene, por ahí, y ya está, en el fondo, acompañándonos, el surtidor, de la familia Neme, rápida, con febrero, en la Florida, el surtidor, acompañándonos, familia Neme, de Pia, allí, hacia la derecha, Carlos Porent, le va a quedar para la cabeza, de José González, quería, perdía allí, Rodrigo Lizarraga, falta, contra Rodrigo Lizarraga, tiro libre, que corresponde al tricono, M.I.C., productos de campo, de Manuel Castaño, pollo, supremas, lechones, menudencias, embutidos, domingo, pollo, a la parrilla, haga su pedido, al 154, 476, 119, M.I.C., productos de campo, frente a Plaza San Martín, en Villa La Florida, vamos a ver, vamos a ver con cuántos hombres, ataca La Florida en esta, tiro libre, le va a pegar Sosa, está todo perdido, le viene la pelota allí, para José González, pero antes llegaba para la vecina, la va a perder de allí, José González, queda para González, precisamente recupera la Florida, otra vez de Correa, saca al centro, se viene Correa, deja un hombre de Camilo, perdido, se le hace bien, allí viene centro, el arquero, Maximiliano Moreno, que se esfuerce, se queda con esa pelota, y sale jugando allí, con Lucas Ávila, en la marca Godoy, se frena Ávila, ante la presencia del número 5, de la Florida, la juegan allí, para Diego Pérez, la para Pérez, la juegan allí, con Franco Flores, se viene Flores, se la van a sacar, sí, se viene, se viene Correa, atención, se recuperaba la Florida, pero inmediatamente, estaba Diego Pérez, para quedarse con esa pelota, se viene, el número 4, Ávila, la pelota se va para Miranda, se viene Ávila, ahora sí, para Miranda, queda malcairá Maín, allí se viene Inorio, le va a pegar Inorio, de zurda, le pegó, la deja pasar Carlos por él, la controla, y la salida desde el fondo, Tucumán Central, empata el Círculo. Tienda A y M, de Paula Romano, el buen gusto a la hora de vestir, ropa para damas, caballeros y niños, camisas calzados, venta de juguetes, y útiles escolares, tienda A y M, frente a la iglesia nuestra, la señora del Valle, Ingenio, la Florida. 42 minutos, con un hombre menos, con la expulsión, el jugador, la vuelco, el crea, se pasa a la Florida acá, en Bizarén, la pelota que no va a caer para Sosa, le comete falta, 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 tiene origen para el tricolor del cuarto de Calca, se la cometían a Pablo Sosa, continúe por el tricolor. Las golosinas, defensa Miday, de Lurú Sánchez y de Mario Villarreal, venta de pan, bebidas, golosinas, carbón, anexo, venta de ropa, defensa Miday, el final de la calle Mendoza, en Barrio del Bosque, Ingenio, la Florida. Vamos a ganarlo, gritan acá, desde la tribuna, donde está, donde está la gente de la Florida, los pocos, digo, las pocas personas que están alentando la Florida, va a venir el peso así de Sosa, a cobrar por Agodoy, que está muy cerca de él, allí la juega Sosa, daña a la pelota, para quién, para nadie, ni Correa, ni Alexis Sosa, la pelota, que saldrá impulsada por el golero, Massimiliano Moreno, 43 minutos, a los dos minutos, de tiempo, de tiempo reglamentario, vamos a ver qué es lo que adiciona, Leida, 6 por 0, le pega a campo, enemigo Massimiliano Moreno, se da cabeza, ahí el cabezazo de Luis, le va a quedar para Sosa, rechaza Sosa, le queda allí para el jugador, Lucas Ávila, se viene Ávila, la jugará con Miranda, la pelota para Miranda, se le va muy larga, no llega a esa pelota, se ha querido encontrar lo que corresponde al tricolor. Tienda Las Malvinas, la mejor opción, ropa, calzado, juguetes, útiles escolares, puestos únicos o insuperables, tienda Las Malvinas, de Silvana Hoyos y Horacio Romero, barrio Las Malvinas, en Delfín Gallo. La pelota para Leida, en él rebota, ya que la terán ahora, que sobrece al equipo, David Yalén, la pelota allí para Ignorio, le queda para jugar, ahí la pierna y la vaina, de la presencia de Lucas González, se viene Lucas González, la juega allí, para Lucas Ávila, se ha interceptado, no, casi, casi llegaba Correa, atención, se viene Pelillo, se viene Ignorio, se viene el número 13, se viene el surdo, quería jugarla, allí con Paravecino, recupera Luis Carrizo, que la hagan bien, ya viene Luis Carrizo, la pierde, le comete falta, no, queda sentido Luis Carrizo, tendrá que detener las acciones, Leida y Anderán, recupera allí Jorge Godoy, el grandote, el número 5, la pelota para Correa, deja seguir Leida y Anderán, está sentido Luis Carrizo, la pelota hacia atrás, para que salga obligado con el pie Moreno, casi se equivocan de la presencia, allí de Leiva, la pelota allí para Lucas Sabina, está sentido, Luis Carrizo, que lo tiene a mal traer allí, la rodilla aparece, ahora sí Leida, ya de nadie tiene las acciones, para que sea atendido el número 2, que es la Florida, 0 por 0, tiempo cumplido, prácticamente ya Alejandro, tiempo cumplido, 45 minutos, del segundo tiempo, 0 por 0, Florida y Luisiana, un lugar que nos llena de orgullo, por su progreso constante, por sus obras, y por el bienestar de su gente, comuna de la Florida y Luisiana, que es un Arturo Chicho Soria, un hombre comprometido, con su pueblo, y con todo el este tucumano, ahora sí se recupera, Luis Carrizo, rengueando un poquito, la pelota que es impulsada allí, por Sosa, saque lateral entonces, devolviendo a sentires, aunque, con cara de pocos, a Charlie Sosa que habla con, Leida, al ganar, saque lateral, que va a ser, precisamente, el jugador, Lucas Ávila, para Miranda, va a jugar con Inorio, se viene el sur, se pone en el mismo, lo va a perder, no hay falta sin falta, tiro libre, el cuarto de cancha, y tarjeta amarilla, para quien, para Inorio, que se quejó entonces, tiro libre peligroso, centro peligroso, lector responde a Tucumán, en Chile, y en el centro de la ciudad, y pencielados, Celeste y Blanco, sigue gestionando lo mejor, para su gente, Miguel Antonio Soria, como siempre, apoyando al tricolor, hay tiro libre, muy pero muy peligroso, hay varios grandotes, también, tienen que defender bien, tienen que estar atentos, hay tiro libre, que corresponde, va a pegar, me parece que es Inorio, que saca número, 13 o el 16, ahí está, el envío de Lucas González, viene el centro, la saca Leyva, se queda para Rodríguez, no se va al peligro, ahí se viene Rodríguez, la sacan, como puede, era Damián Alcaminanda, que va a quedar allí, para que se venga Alexis Sosa, falta, me parece que falta, que Jorge lo doy, tiro libre, y saca el lateral, perdón, o tiro libre, vamos a ver, corresponde, el equipo de Tucumán Central, había un empujón, para mi gusto, digo hoy, sí, tiro libre, toma esa pelota, el jugador Lucas González, la adelantó varios metros, le pide a Rodríguez, que se corra más atrás, que forma parte de la barrera, un solo hombre en la barrera, atención, tendrá que estar nuevamente atento, el equipo de la Florida, que va a pegar allí, Lucas González, se viene el envío, atención, pelío de cabeza, colaborando bien, así, como toda, la tarde, el jugador Leiva, saque lateral, ganámetros, ahora, el equipo local, cero por cero, allí se viene el envío, del jugador, Lila Rodríguez, la pelota se va, nuevamente, saque lateral, no se da el peligro, ahora, efectivo, Alexi Sosa, se termina, el partido cero por cero, Sosa, lo va a impulsar allí, para quién, para Ignorio, para Miranda, vamos a ver, nadie se acerca, se termina el partido, está llegando de poquito, se va, se va, yendo el atardecer, le va a pegar Rodríguez, por arriba, por arriba, el travesaño, cero por cero, empate al tricolor, está jugando el trico, desde el fondo, Miriam y Nancy Velázquez, te ofrecen regalería, librería, fotocopias, perfumería, billy-suitery, tarjetas para celulares, venta de ropa para damas y niños, Miriam y Nancy Velázquez, te esperan a la vuelta, de la Plaza San Martín, al lado del centro de jubilados, y pensionados, de Villa La Florida, muy buen partido, de La Florida, cero por cero, se viene el envío, allí, de Alcambiranda, la cubre, de ahí va, para que salga, allí Correa, la para Correa, ante la marca, el jugador Flores, se viene Correa, allí a su marcador, la tiene Leiva, la juega hacia atrás, se equivoca, para Flores, la entregó, según San, le queda para Lizárraga, la juegan allí para Leiva, tiene que estar jugando, está habilitado allí, uy, que feo el pelotazo de Leiva, tenía que jugar allí, un poquito más corto, más despacito, para correr, se pega el arquero, auxilio a los morenos, se termina el partido, cero por cero, final, 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 ha empatado, la Florida, mejor el equipo visitante, mejor el equipo, de Martín Asacio, se fue expulsado, a los 35 minutos, del segundo tiempo, fue con Creras, estaba protestando, estaba nervioso, y fue con el que falta, al jugador, Franco Flores, y demostraron, la roja, y la Florida, terminó con un hombre menos, y, por eso, me parece que fue, mucho mejor, que el equipo, de este jugador central, cero por cero, ha empatado, el tricolor, moda citatilla, tigna que nunca pasa de moda, remeras, camisas, camperas, conjuntos deportivos, moda citatilla, con la atención, de la señora, Mirta de Barraza, calle Campero, tercera cuadra, en Villa, la Florida. Ahí está, directivos, y algunos hinchas, de la Florida, que lograron ingresar, a, porque tu jugador central, aplauden, obviamente, a sus jugadores, entendiendo que han cumplido, muy buena tarea, en esta jornada, como lo veníamos diciendo, prácticamente, ahí también, tu central, el equipo local, se retira, aplaudido, por su parcialidad, ser, a los muchachos, a los muchachos,